Dani Espinoza es un cantante del género popular que se encuentra de gira promocional en Barranca Bermeja de su primer video oficial titulado La Octava Maravilla, sencillo que con tan solo una semana de publicación va sobrepasando las 700.000 visualizaciones en las plataformas musicales. En estos momentos estamos haciendo la promoción del primer sencillo, se llama La Octava Maravilla, esto lo hicimos el día 2 de noviembre, hicimos el lanzamiento, gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida, la verdad acá en Barranca Bermeja está sonando en todas las emisoras, he escuchado ahorita, me pasa algo muy curioso, que el taxista me decía, hermano esto está pegadísimo acá, como que es usted el que está cantando, entonces pues la verdad ha tenido muy 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 buena acogida acá en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias a la acogida de su sencillo, el cantante de música popular Dani Espinoza, realizará gira de medios promocional para finalizar el 2019 y promete que se vienen grandes proyectos y grandes éxitos para su carrera como artista. Las expectativas pues es que obviamente que la canción guste muchísimo, se vienen algunas presentaciones en final de este año, se vienen algunos inicios del próximo año, ahorita realizar una gira de medios nacionales también, entonces pues la intención es que todo el mundo conozca mi música, que les guste muchísimo y poder dar lo mejor de mí para el agrado de ustedes. El cantante hace varios meses visitó a Barranca Bermeja en compañía de su colega Johnny Rivera para darle una fiesta de 15 años a una joven de escasos recursos del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!